Antes de comenzar la misa en Casa Santa Marta, el Papa ha rezado para que haya unidad fraterna entre los países en este momento crítico. Este jueves habrá una reunión virtual de jefes de gobierno de Europa para concretar medidas para la reconstrucción tras la pandemia. Y no hay consenso entre los participantes sobre el modo de ayudar a los países más afectados. El Papa llama a recordar los principios que unen a la Unión Europea, que no son solo económicos. ¡Suscríbete al canal!